¡Alegría! 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 ¡Tú hiciste a los cielos, nos llenas de estrellas, de luz y calor! ¡Alegría! Tú pintaste la aurora, y si serás tú de él, las fuerzas del sol. Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todas y todos ustedes. Sean bienvenidas, bienvenidos, ahora que nos hemos reunido para darle gracias a Dios por los 45 años de vida matrimonial del Señor Benjamín y la Señora María de los Ángeles, que también son conocidos como bodas de zafiro. Para disponernos y participar con más frutos en estos sagrados misterios, en un momento de silencio, y la misericordia de Dios. Con arrepentimiento decimos, Rey de la paz y Santo de Dios, todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Luz que brillas en las tinieblas, Cristo, ten piedad. Imagen del Hombre Nuevo, todos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, que la tierra pasanos por Él amados. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, en la tierra plázalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, en la tierra plázalos por el amado. Tú eres el poltero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, en la tierra plázalos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, en la tierra plázalos por el amado.